Ya estamos en comunicación con Gastón Castañeto, él es precandidato a intendente por el Frente de Todo de la Ciudad de La Plata y además es director del SAE, Servicio Alimentario Escolar de la provincia. Gastón, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Ecomedios. Hola Sergio, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá recorriendo a todo el San Lorenzo, barrio cercano al mío. Bueno, charlando un poco con los vecinos de cómo están viendo la realidad. Bueno, ¿con qué te encontrás en la calle? ¿Con qué te encontrás cuando caminás? ¿Qué te reclama el vecino? Mira, primero me encuentro con algo bastante distinto a lo que a veces te comenta. Yo no veo odio y rencor en la gente, sí veo una desilusión y una demanda muy grande, un recambio, por lo menos de lo que son las figuras de la política local. Bueno, y en esta sintonía nosotros acompañamos el sentimiento y queriendo trabajar en conjunto con el vecino y la vecina para ser protagonistas de esta transformación. Sí, sí, por favor. No, no, te preguntaba, vos vas, ¿cómo es la interna? ¿Con quién te enfrentás? ¿Con ALAC? Acá hay cinco listas de Unión por la Patria. Está, bueno, nuestra lista, la lista de Julio ALAC, la lista de Paula Lambertini, de Luis Arias y de Guillermo Escudero. Somos cinco listas en la ciudad nuevamente. Bien, ¿y cómo ves? ¿Qué expectativas tenés? ¿Cómo estás viendo el desarrollo, digamos, el caminar, el trajinar? Mira, nosotros venimos con muy buenas expectativas porque no arrancamos a caminar ahora para las elecciones. Somos militantes que hace muchísimos años trabajamos y estamos al lado de la gente. Hemos acompañado la conformación y las candidaturas de un montón de listas durante todos estos años. Y con esta acumulación de experiencias, pero todavía con una vigente juventud, estamos con muy buenas expectativas. La verdad que tenemos muy buena recepción de la gente porque claramente tenemos un sentir parecido. Acá nadie quiere venir a vender espejitos de colores, como desgraciadamente se acostumbró gran parte de la política, sino que queremos hacernos eco de la realidad para transformarla. Y para transformarla es imposible hacerlo si no lo hacemos de la mano y de la participación ciudadana. Así que la verdad que muy buenas las expectativas que tenemos de cara a las elecciones del 13 de octubre. Estamos hablando con Gastón Castañeto. Él es precandidato a intendente del Frente de Todos por la Ciudad de La Plata. ¿Qué análisis hacés de la gestión de Julio Garro, Gastón? Mira, me parece que es una gestión que aprovechó el desgaste de la política y desde un lugar de bastante desconocimiento se pudo posicionar como intendente después de haber hecho elecciones que no lo acercaban ni cerca a la posibilidad de poder serlo, pero no supo aprovechar la oportunidad. Hoy la gente está muy enojada. Mira, la gestión reparte un diario donde muestran una ciudad que cuando uno levanta la cabeza de ese papel y ve la realidad es totalmente distinta. Ahora, el desafío que tenemos desde el peronismo es poder dar claridad al electorado y demostrarle que nosotros efectivamente vamos a hacer las cosas que el intendente se había comprometido a hacer en campaña y después no cumplan la realidad. Digamos que el neoliberalismo con la pobreza cero y con varias cosas más le gusta llenarse la boca de promesas que después no cumple y a nosotros los peronistas nos duele no poder cumplir con las expectativas de la sociedad, pero estamos convencidos, como te decía al principio, que con toda la experiencia que hemos acumulado y con una clara firmeza de que la política tiene que ser la herramienta de transformación de la realidad y no una posibilidad de que algunos se llenen los bolsillos, estamos convencidos de que sobre esa base vamos a hacer realidad los sueños de los platenses y de las platenses. Gastón, ¿y cuáles son, según tu mirada, según lo que vos escuchás, lo que recepcionás en la calle, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los platenses hoy? Primero que no se tomen decisiones de espalda a la sociedad. Por ejemplo, acá yo vengo caminando desde el centro comercial de Alto de San Lorenzo y a muchos vecinos que no lo necesitaban, le cambiaron las veredas de sus centros comerciales y la demanda era, por ejemplo, de mayor iluminación, de cámaras de seguridad. Entonces me parece que hacer política de espalda a la sociedad es un error muy grande. Y después hay mucha demanda, que es lo que nosotros priorizamos, que son cuestiones del acceso a la vivienda, el acceso a la educación y a la salud de manera digna. Acá hay barrios que no se abre una escuela desde hace más de 50 años, las salitas de salud, si no están cerradas, están vacías de insumos. Entonces eso genera un desorden en nuestra ciudad que no permite una convivencia sana. Entonces me parece igual, la gente está bastante cansada de escuchar palabrería en la política. Nosotros somos ciudadanos de esta localidad y sabemos con lo que se vive y sabemos lo que hace falta para mejorarla. Y que son menos palabras y más acciones. Estamos hablando con Gastón Castañeto, precandidato a intendente del Frente de Todos en la ciudad de La Plata. Gastón, ¿cómo ves el panorama electoral del Frente de Todos a nivel nacional, a nivel provincial? Y la situación está muy pareja. Insisto que hay un desgaste de la política y también atravesamos la pandemia, la sequía, la inflación, el problema del bimonetarismo que siempre plantea Cristina. Son desafíos de fondo que necesitan mayor firmeza en las decisiones políticas. Yo creo que este gobierno, en cabeza de Alberto Fernández, es un gobierno mucho mejor que el de Macri porque no nos endeudó, porque nos cuidó en la pandemia, pero no tuvo la firmeza en las decisiones políticas para que las cuestiones de fondo de la macroeconomía sean distintas y permitan paliar de otra manera este bimonetarismo que nos viene atosigando el bolsillo. Creo, por lo tanto, que volver a virar a la derecha sería para nosotros como argentinos pegarnos un tiro en los pies y necesitamos mayor madurez del peronismo, pero también que la sociedad nuevamente le dé la oportunidad a este espacio que sin duda, con sus aciertos y errores, es el único que puede garantizar que en esta etapa de crecimiento inicie una buena vez por todas la distribución que es la cuenta pendiente, me parece, de este gobierno, la distribución del ingreso. Bien, bien, estamos hablando con Andrés, perdón, con Gastón Castañeto, precandidato intendente del Frente de Todos en la ciudad de La Plata. ¿Cómo viste o cómo ves en realidad la lista Maza-Rossi? Mirá, me parece que el proceso fue duro, nosotros trabajamos hasta el último día para que la candidata sea Cristina, pero esta corporación, esta concentración política, económica, mediática y judicial, por sobre todas las cosas judiciales, no permitió que ella se candidatee y me parece que haber logrado el acuerdo para tener esta amplia unidad encabezándola por Sergio es una muy buena salida. Insisto, a mí me hubiese gustado que sea Cristina, la que a mí me garantiza los resultados que yo espero, pero me parece que Sergio, al haber sido intendente, haber sido jefe de gabinete, haber estado a cargo del ANSES y hoy haber podido sostener un gobierno en pie con la economía con tantos bailes y ante tantas corridas bancarias, me parece que le da un respaldo para que sea un muy buen candidato a presidente. Y después nosotros, como pueblo, tenemos que estar firmes para que el rumbo sea el que corresponde. Eso me parece que es la convivencia, la democracia, a gobernantes que tomen las decisiones, pero un pueblo firme y en la calle que no permita que el camino se desvíe. Bien, agradeciéndote el tiempo, te hago la última, te agradezco muchísimo la entrevista. Contanos cuál es tu función frente al Servicio Alimentario Escolar de la provincia. Yo soy director del Sistema Alimentario Escolar en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia. Nosotros tiramos los fondos, en el caso de la Ciudad de La Plata, al municipio para que se lo administre y lo ejecute. No pasa igual en todas las ciudades. Hay muchas localidades que son administradas por el Consejo Escolar. Y me viene bien la pregunta porque te comento. A mí, una de las principales razones que me volvió a motivar para hoy estar postulado como precandidato a intendente es ver cómo en municipios, como en Avellaneda, como en Berazategui o como en Ensenada, a los pibes se le ha de comer de mucha mejor manera de la que pasa en La Plata con el mismo presupuesto. Y eso demuestra que acá en la ciudad no hay decisión política de querer acompañar a que nuestros pibes y pibas se nutran bien para crecer como corresponde. Y todos sabemos que si la alimentación de los pibes no es buena, el desarrollo neural, el desarrollo físico no es el que se merecen. Así que nosotros queremos trabajar para eso, como nos enseñó Perón, que los privilegiados sean los niños y las niñas de nuestra ciudad. Gastón, muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista. Nos gusta hablar de política, hacemos un programa de política, así que te estaremos molestando oportunamente y estaremos charlando de cómo va la cosa. Ninguna molestia, el gusto fue mío. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Abrazo grande. Él es Gastón Castañeto, precandidato a intendente del Frente de Todos por la Ciudad de La Plata.